A ver, a ver, vamos a comenzar de una vez esta vaina, ya que se fueron a la perrilla de Javier Off y se demoraron un huevo BGM Tech James Recién llegado de Chile, dice James Contra Whip Dante, comenta, ahí dejó Dante comentando Whip, al fin, uff, dice Llamen a la gente Ah, Tangana, ya comenzó el programa de las menomociones Gente, ¿cómo están? Buenas, les saluda Dante Caiba Estamos aquí, perdón por la demora, la gente no sé qué tiene en la cabeza a veces, pero bueno Ya vamos a empezar, las mechas James MMS vs Whip Esto es Winner Brackets Top 8, New Fighters 13, gracias Asi Fruit Ya es la hora Es momento de empezar Nada, estaba practicando Manoff, salud para Robert, estaba practicando, nada más por las gracias Salud para Jankov, Luke, empezamos, empezamos el tercer reto A nada, a nada, botón check Me asustaron el neto, colones Ya lo veo, compadre, ya vamos a darle con todo Ya llegan, ya están todos completos En Winners, Cevichero With James Toshi Ellos son los 4 Winners, los 4 Losers Matarazo Su servidor Dante Caiba David Shrek Y ATX Javier Yagami Y ellos son los 8 finalistas 8 que han dado todo, que han llegado hasta aquí Que pasaron los clasificatorios ayer Estamos todos aquí reunidos ya Y vamos a ver un buen espectáculo Ahora sí, se vienen las mechas Están escogiendo, seleccionando El orden Saludos para toda la gente que nos está viendo Gracias por acompañarnos Bueno, bueno, bueno Ahora sí, ya vamos a empezar Vamos con todo, eh Y empieza Ahí va Bola, 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 patadita, patadita, bola, patadita Ah, no Así Toma, doble, patada Ah, vamos Ya, ya Ya empezamos Eso Vamos, agarradita, patadita, patadita, whip Eso, patada por atrás Bola, ¿qué estoy haciendo? Vamos, Lucho Ah, pa Ah, bola, bola, bola Agarradita, toma Chao Buena, buena Vamos Vamos, vamos Entra Entra la favorita de Whipsy Poo Elizabeth Eso, va Gancho, bola Poder super Adiós Karate No hiciste nada Llamaditas Llamaditas.com Llamaditas.com A ver A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Va arriba! ¡Pah! ¡Pum! ¡Ya! ¡Urda! ¡Eso! ¡Qué bonito señores! ¡Qué bonito espectáculo! ¡Yay! ¡Pah! ¡Garrada! ¡Ah! ¡Ganchazo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Súper! ¡Nada! ¡Aquí estoy yo! ¡Dice Whip! ¡Ah! ¡Patallitas! ¡Mete! ¡Me agrejo! ¡Oh! ¡Doble! ¡Patalla! ¡Se cae! ¡Se regana! ¡Yay! ¡Y cae! ¡Ca! ¡Por qué! ¡Ya estaba hecho! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó amigo! ¡Bueno! 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 ¡Ahí entra! ¡El buen Guam! ¡Ah! ¡Gancho! ¡Parte de Whip! ¡Pah! 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 ¡Pum! ¡Toma! ¡Pah! 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 ¡Ganchazo! ¡Chao! ¡Hasta el último señores! ¡Es buena picante! ¡Claro que sí! ¡Entran ahí! ¡Pah! ¡Flan! ¡Eso, patada! ¡Pum! ¡Doble! ¡Üey! ¡Tenía la barra llena! ¡El HD, no! ¡Buye también! ¡Puede hacer mucho daño! ¡λέah! ¡Se regala! ¡Noo! ¡Así nooo! ambos fallan, dropean, deberían haber hecho otra cosa ya fue, ahí agarradita, James no falla esa claro, la la la, pa, 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 pa que fue señores? no, James ya se ha hecho señor por que James, por que, ahora muere chao ah, James tontamente no se ha hecho aún, que paso? que paso amigo? tranquilo nomás vamos, 1-0 por parte de WIP James pensando, va a cambiar su estrategia, va a cambiar el orden cree que el camino del orden puede hacer algo mejor con la K primero eso mismo, eso mismo, saludos para mi amigo Torta Reinaldo, hola, hola, buenís también buenas, que tal? ahí va, ahí va WIP con una presión, cae, acorregado, en problemas vamos, pum la, pa, 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 bola eso carap, no señor, así no toma, gancho se escapa, no? esta agarradita en parte WIP James sin problemas, no se que esta pasando vamos, ya que funciona estoy aprovechando el orden eso va, 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 va para arriba, eso va, gancho no señor haga daño, haga daño haga daño ya, regalo también, no no señor, tampoco ahí, ahí, pica, pica, eso, gancho poder, claro que sí si el round se lo lleva WIP astutamente ahí está, empiezan con dobles vamos no, no bola, eso vamos trombo, eso carajo que sí bola, gancho, eso ay, te cae el super toma, toma, toma ah, doble en el aire ah, bola, te cae bola, no, no le cayó doble en el aire le cayó le cayó completito ese doble que asesino que asesino señores empieza, empieza, empieza vamos, vamos WIP extrañamente pone a a Vice segundo ¿por qué? lógico pa, 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 pa no, no regalo navideño aparte WIP a ver si quiere perder este round se va o no se va señores se va o no se va se va o no se va se va o no se va y se fue Vice que tal que tal que tal gracias por sinalizarlos eso pa, ancho topa señores pasen el link a todo el pueblo que nos vean ancho poder claro que sí empezó el jugador para mí de WIP Elizabeth pero no lo pones nunca tercero ah pero bueno ya, pa, pa, pa no la puño karate golpeando llenando de pasadita gancho eso ah un pulsa un pulsa ya, pa, pa la, 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 pum ahí karate aplicando los golpes ah, pa, pa, pa ah, doble toma pum punto para WIP que está a punto de ganar y James a punto de remontar todo indica que puede llevarse a la James por su mejor jugador wow vamos pa, 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 pa toma la chela James toma la chela no, no toma la chela toma la chela amigo no pum ah le aplicó la completita toma pa, pa toma rodillazo a descansar uno a uno esto va uno a uno obviamente nuestro amigo WIP cambia cambia la la selección de orden claro que sí ahora sí lo pone como debe ser a Vice último así es su orden en el WIP cula Elizabeth Vice ya empieza de nuevo señores ahí vamos con todo ahí va pa bola eso vamos midiendo 0-2 con la Wicha le mete un doble pa, bola pa, adelante gancho claro que sí vamos ahí reacciona la completada doble eso bola bola, bola nada hinchazo suicida que le aplica bien eso, eso, eso vamos, vamos, vamos eso va, va, va me escapa, me escapa, no, no no me escapa le sigo hasta el ganchazo de parte de WIP regalo navideño no aplica justamente y la compra y la compro completita nuestro amigo James y se va su propio K mal, mal, mal muy mal que es empieza la pelea va 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 agarate no, agarate con el conado no uy que suerte este gancho invencible que hizo James? gasto su HD ahora te van a aplicar no james que chiste hermano va 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 todavía vives agarrá que conchudo que conchudo se conchudió completamente y lo agarró cuando menos lo esperas ahí va la última esperanza de james y no va a brunzer ahí va aplicando golpes agarrando claro que sí lo agarró que mismo mismo yori toma rodillazo patate agarro por atrás te mato chao todavía puede remontar vamos a ver que pasará entra el izabel james cargando a barra ya tienes una chupando la chela vamos oye le aplica la patada oye toma 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 claro que si no hay otra cosa que hacer agarradita toma pum patada toma papapapapa papapapa papapapa papapa james no se resiste se resiste se resiste con todo saludos a gato gracias por poner el salón vamos vamos con la última mma chupando la chela nada más james quiere hacer las las prohibidas ay ay ay, pero Wiss no va a comprar, Wiss no quiere comprar eso él sabe bien que tiene que, claro que si, ahí pa, ya se regaló no, ya no, se le acabó la chela ay, ay, ay señores ay, es que se ha hecho, ay, a los dos se huevea ah, ah, botas, botas oh, ya guarda el doble se viene de la volteada señores pum, rodillazo, todavía queda la vida Wiss hay lleno no debes fallar, si quieres ganar no puedes fallar no fallaste gana la pelea James con una estupenda volteada un comeback de aquellos que buena mecha que que bien empezamos el top 8 2-1 esto quedó 2-1 por favor con con David Frank David Frank para el lado el lado derecho del escenario el grupo de abajo vamos 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 bueno señores vamos vamos a empezar con la segunda pelea Esto es loser bracket Ahora Está llegando Está llegando Muy bien, muy bien, muy bien Volvemos señores, volvemos Volvemos Saludos para Mi amigo Risas, ex-Megaman Para Kokof Hola, Manof Yankof Manucha 13, Luke 160 Gracias a todos, Nizanos Hey, everybody This is Dan de Caiba Welcome to WCG 2015 Hay que tenisiejs No, no, no No, no No, no 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 Ya, terminaron los button check Señores, eso se me viene de la sonrisa de Luzel Bracket Esto va a ser una pelea, una furia David Chueck, matanazo Luzel Bracket, el que pierde se va El que gana, sigue en carrera Son los ocho mas grandes de este torneo, los ocho mejores Empieza la mecha señores Pa 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 Duolong David Chueck Karate matanazo Pa 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 Pum Doble, doble Vamos, vamos Patada, patada Pa 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 Gancho, nada Bola, trombo Te aseguro Asegurando La agarradita Te agarro Puñeta abajo Aquí estoy en acá CHURO Yummo Aquí estoy yo Ahi, vaaaa, vaaaa, vaaa, one Indian Seட Adelante Ya, midiendo, midiendo David Chueck midiendo Pap pap porta Va, 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 acorralado David Shurek, gancho de parte de Matarazzo, agarradita de nuevo, se conchudea, otra vez se conchudea de nuevo, va, 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 bola, manito, puñeta de abajo, manito, no, esa no era David Shurek, ese round para Matarazzo. Oh, karate, karate, veamos cuál es más Ben Davies, ah, doble en el aire, qué fue eso, pa, claro que sí, así no más, me aseguro, te mato, Uriza, el David Shurek, las dos para John Belet, oh. Saludos para Vitoconda, que se puso Emo, porque David Shurek le gano 10-0, y ya no quiso venir al torneo. Oh, gancho, oh, regalazo, qué tal regalo, se adelantó la navidad, vamos, ahí, tómate, acorralo, Matarazzo, imponiendo el respeto, doble, mete ahí, oh. Bola, gancho, va, bola, gancho, guau, bola, gancho, guau, bola, gancho, guau, poder super me aseguro completito. Te mando a tu casa, Zornillo, Uriza. Uriza. Saludos para Vitoconda. Ahí va, pa, ahí va, uy, sin respeto, toma. Ah, eso, toma, guau, 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 doble, puñete, guau, 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 toma. Ah, ready, guau, vamos, final round. Eso. Avisado. Ah, te meten a common, pa, 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 pum, pa, pum, 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 pum. le meten, se suicida Matarazzo y gana la pelea pero que tal suicida a lo que salga fue eso la ciega 1 a 0 para Matarazzo eso fue me liga o me mato así de simple vamos, 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 vamos eso, eso en problemas en problemas tiene que salir de ahí claro, ya eso gancho de parte de Matarazzo bola, toma toma, toma no le cae vamos, vamos claro que sí claro, me aseguro compadre vamos, vamos pero que que feo fue eso con ventaja nuestro amigo David Shrek casi toda la vida ganchazo de parte de Matarazzo eso va bola ah, pataditas, nada puñete abajo ah, pataditas con mi taco ah, lo quería agarrarse con chudea Matarazzo pero no, no le liga David Shrek aprovecha le mete bien al como uy, Matarazzo saca el counter y el poder más aseguradas punto com punto P entra Karate 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 va rayendo va 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 uy casi no 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 doble 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 el doble Mappen Davis de todo el COG 13 lo tiene Karate no ay no señores eso ah puñete Matarazzo aplicando golpes recas ahí Matarazzo eso Matarazzo eso no lo gancho lo gancho le aseguro te mato completito David Shrek siendo volteado en problema nuestro amigo David Shrek Matarazzo imponiendo respeto aquí estoy yo dice él y yori yori veamos cual derroca tal cual uh le mete el super así no me importa nada yo te gano toma a dormir yori David Shrek tienes si mal no recuerdo dos barras de poder y un y un hard drive final round Shrek le aplican el gol que a Shrek turria turria nada pam pam puño abajo ya todo depende de ti toma vamos eso puño doble en el aire te caes te quiero huevear te hago así esa vaina para que me puedes respetar uy no le sale bien a Matarazzo que conchudo a Matarazzo le va de arriba pam gana la pelea Matarazzo gana la pelea de una manera muy peculiar de parte de Matarazzo bueno señores me despido me toca jugar deseanme suerte gracias hay ponedos dices también de la para adelante la jarar es el tiro Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Reinaldo César, no fue suicidio, sorry. Saludos para Reinaldo César. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! Increíble Dante Acaba de ganarle a Javier Una pena realmente que dos ATX se enfrenten GG Tenemos de perder entre Toshi Y Cevichero Toshi y Cevichero Por favor Al escenario Toshi y Cevichero Toshi 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 Gracias. Jajaja Jajaja El stream, el chat, buena mierda todo el fuel Ah ahí están todos Hola, hola señores, vuelvo con ustedes, Dante Caiba, saludos, saludos, no le bajas el volumen a la smash, no le bajas el volumen a la smash, muy bien señores, eso empieza de nuevo, gracias por sintonizarnos a todos ustedes, muchas gracias, aquí desde la WSG Perú 2013, en el centro convencional de Mariana Gola, Lima, Perú, estamos presenciando las mechas del top 8, vamos a cambiar los nombres, ok, ok. Señores, empieza la pelea, Winner Bracket, ah no, Lose Bracket, el que pierde aquí se despide, Matarazzo, Whip, Whip Matarazzo. Señores y señores, esto empieza de nuevo, saludos para Willy Falcón, que no está con nosotros porque se quedó en casa descansando, saludos para Jan Koff, el más payasín del Koff 13, empezamos señores. Hula Karate, que pelea más desigual, está bien, pa, 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 panchazo de parte de Matarazzo, pa, bola, bola, doble, vamos con todo, eso, con todo, con todo, el buen Ricky, pa, pa, pataditas de parte de Whip, lo aleja, le meten una bola que ni se ve, ahí, 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 gancho, toma, a lo 2002, toma, poder, no, Wipsipu, segurita, va, va, patadita, va, ganchazo no, esta vez ya no, uy, uy, conecta, no, fallas, va, va, te aplico, toma, poder, me aseguro toda la vida, Raúl para Matarazzo, Karate imparable, imparable. Saludos para todos los gamers de Cusco, para nuestro amigo Willy, saludos amigo, segundo lugar en el Más Gamers, a ver, equipa, va, va, pa, 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 Elizabeth, Elizabeth, tiene que remontar Elizabeth si quiere ganar esta pelea, ahí, gancho, claro que sí, patadita, uy, completito, eso, patada, ahí, gancho, bola, puta, no me regalo yo, soy Karate, me hagan respetar, toma, ah, gancho, invencible, bola, bola, yo lleno con mis bolas, bolas, eso, pa, de nuevo, no, muy bien, muy bien, muy bien, con mucho daño, pero bien, saludos para mi Kamikazea, para Wendy, que el N, entra, Yori, poder, toma, pa, gancho, gancho, ah, toma, ah, recorreco, 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 toma, pura recorreca, nada más, el último personaje de Whip, quiere ganar esta pelea, tiene que hacer lo que es imposible, pero Matarazzo no es alguien que se deja caer, así nomás, con un estupendo ataque, ah, ahora sí, ah, pum, reviento, no, reviento, no, reviento, papá, no puedes hacer eso, no puedes guardar nada, para mañana, no, es todo hoy día, es todo hoy día, Will, eso, agarradita, claro que sí, ay, 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 tumba, con un puñal, una caricia, te vayas a dormir, como una caricia y te vas a dormir, te digo para Yancov, el más payasín del pueblo, un cofero, ahí va, Matarazzo, con dobles en el aire, patada, con chudeo, papá, uy, en problemas, uy, te sale muy bien, uy, tienes que cargar tu barra, eso, tu barra HD, todo depende de tu barra HD, no, toma, papá, papá, pum, 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 poder, toma, a dormir, 1 a 0, Matarazzo, 1 a 0, Matarazzo, esto se pone bueno, el evento todavía termina más noche todavía, porque nos vamos para la noche, así que pueden venir todavía a la doble TV, hay tiempo, hay tiempo, parece que el ingreso ya es gratuito, con fe, barones, con fe, vamos, Wixipú, eso, toma patada, patadita, doble en el aire, uy, 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 gancho, bola, moja, no, no, no compró para nada, Wixipú, le mete un, un hielazo en la cabeza, lo manda a dormir a karate muy temprano, rápido, esto fue rápido, esto es el magnum, saldo de agresión y elwayo nueva, una de las rechazo de agres ahora, ahora, no, más tarde, termina, termina más tarde saludos para Julio C, uno ahí va, ahí va, materazo, va, va, joder, me aseguro completamente Willy tiene que empezar rápido es para hoy día, no para mañana ya, Willy, ahí, claro, va a poder la más simple, pero está bien uy, la plica de nuevo no, ¿qué hiciste, Wissipo? ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿no quieres ganar? uuuu nada que ver vaya, completamente, Wissipo totalmente perplejo se quedaron todos gritando ese punto ya estaba hecho para él vamos, entra, Wissipo Wissipo, Wissipo, Wissipo ya, ahí, nada uy, uy, claro que sí le meten un brazo y lo mandan a dormir así es, así es todavía vienen entradas, pueden entrar como nos entradita al toque nomás que esto va a estar muy bueno ahí va, 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 va el evento de los fighting games en el de sota, ¿no? ahhh matalazo atacando con todo se le va con todo Wissipo Wissipo en problema no se vea qué hacer quiere salir pero no lo dejan uh, le mete patada para abajo ahí nomás hay una agarradita ex uh, se manda Matalazo ahora Wissipo toma pum pam, pum pam, agarrada pam, agarrada pam, agarrada pam, agarrada pam, poder uh la gente es emocionada quiere venir una derrota de Matalazo no, lo logra Wissipo le mete una patada se demoró esa patada mil años espero que Matalazo se toque la palanca de tiempo uno a uno señores uno a uno acá el que pierde se despide el torneo vamos, vamos pam patada bola doble en el aire toma mascarati poniendo respeto va no 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 Wissipo no compra hey menstrange how are you doing welcome to WCG Peru 2010 ah 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 Fá ni matas patadas abajo p g pa pa toma pa vamos patada abajo B Wissipo quiere decirse el poder no le mete un ganchazo y el chiputo de peneti, toma ahhh ahhh, gancho de parte de Matarazzo ese gancho invencible de karate uy, se quiere agarrar, se con chudea, no no se deja huir, no compra, uy, tenemos gancho no aprovecha Matarazzo, se regala navideño señores gancho, chao, que paso ahí que paso ahí que paso ahí Matarazzo se las dan a los muñecos coferos, como dicen por aquí ah, ganchazo de parte de Matarazzo ese Jory da miedo dicen por aquí ahhh, ahí va con todo no compra, muy extraño Elizabeth, acá nadie juega con Elizabeth bueno, como de parte de ahí, no, la falla reka, reka, reka entra uy, 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 uy ahí va, ahí va, ahí va entra, le entra, le entra super, toma uuuuuy, el legado de la patada, de Wipsipu Matarazo en problemas señores A punto de irse, no No puede ser Wipsipune poniendo, respeto Entra Shen Tiene que hacer el comeback No, no, no Vamos, vamos, Blancho Uy, falla Wipsipune nuevamente Matarazo se manda con todo No le importa nada ya No le importa nada, absolutamente nada Con todo se va A los ciegos se va Uy, uy, uy No, le mete el puño Lo manda a dormir Uy, uy, esto se pone más bueno Cada vez más momentos, más picantes Goal No, uy, uy ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo presionas! Wipsipune transformado completamente no lo puede creer, no sabe que esta pasando oh y lo agarra señores ahi va con todo va pum va pum va pum no matalo se le mete esto esta emocionando señores el que falla falla muere el que falla muere oh lo agarro señores que fue eso que fue eso señoras y señores acabamos de ver algo increíble que tal hype gana whip asombrosamente matarazo cae derrotado y se despide del torneo increíble whip demostrando que es un winner wow 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no le cae, no le cae Ay, ahora sí le cayó Me meto con todo Yo quiero ganar este torneo Hola Gancho, anda mierda, que tal precisión Gancho de nuevo No, ahora sí No le saltes, no le saltes Ya sabes ya, no le saltes Saludos para John 15 Eso, claro que sí, chupando la chela Estoy acorraladito No voy a salir de ahí, él sabe bien que no puede salir de ahí No, regalo navideño De parte de Jason, Gancho aprovecha Gancho no es tonto Él sabe qué hacer Él sabe cuándo presionar ¿Cuándo irá a atacar? Jason, graves problemas Eso No A la mierda todo, dice Toshi Va a ganar este punto Y lo logra Punto para Toshi Uno a cero James, tiene que Tienes Si James, si te deseas ganar Tienes que simplemente Ponerte Serio Tranquilo Sin nervios Vamos Porque el otro Está tranquilo Vamos Psychoball Psychoball Eso, eso, eso No Ya Dale, dale No, no Así no Papi Así no Vamos, vamos Tochi Completamente Dominando Dominando La pelea Por algo No es considerado El top 1 De COS Perú El COS Peruano Con su estilo Muy peculiar Y músico Entra, gánate Está y gancho Toma, claro que sí Castigando Como él sabe Toshi en su estilo Eso, por fin Un gran Toma Súper Toma Toma Por tres No Por abajo No Claro que sí De hacer súper combo Cae nuevamente Y en su segundo Personaje Toshi Tranquilamente Puede ganar Esta pelea Con un OCB Ahí va Ya, claro que sí No te tienes que borrar Nada Esta es una final Esta es el punto de perder Vamos Toma Toma Pa, pa, pum Pa, pa, pum Pa, pa, pa Eso Claro que sí Aquí estoy yo Todavía tengo vida Todavía quiero pelear Es lo que dice James James M&M Ahí con todo Vamos Patada Pa, pa, pa Eso que sí Chupando Claro que sí Chupa La chera del destino Vamos Eso Ay, 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 ay La agarra No, no Llenas tu barra No, no La agarra Él conoce Esa jugada Ya Ya No vais a saltar James Lo salte James Eso No, no le cayó Toshi acaba de gastar su barra HD Es lo único que podía hacer Uy, lo salta Va a decir En problemas Se están desesperando Se desespera Toshi Toshi se desespera señores James, tranquilízate No, James Tranquilo, James Quieres ganar Tienes que atracalicidarte Toshi loco La meten en una patada Venga, eso se puede Volver con Mac La gente explota La gente explota aquí En el recinto Está totalmente lleno Final round Kelsus no tiene nada Estoy tratando de llenar la barra Ya la tiene Eso Eso Uy, le cae No Doble en el aire Supliza allá Eso A punto de llenar la barra Señora Llenó La acabas de llenar Toshi en problemas Hay que hacer No Esto se pone emocionante Señores La agarra La batallita Se va a La agarra Y toma Punto para James La remontada Oh Un comeback De aquellos Un comeback Inesperado Parecía que esto Se lo llevaba fácil Toshi Sin embargo James La remonta No lo puede creer Toshi ¿Qué está pasando? No se puede repetir De nuevo Lo mismo De la otra vez No Dice Toshi No ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirando al cielo Papá lindo Mirando Ayúdame James Concentradísimo Se viene En la última Pelea Esto decidirá Quien jugará Como winner Toshi De su estilo Nuevamente James Se regala Con un gancho Tombo Vamos Pum Gancho De nuevo Uy No le llegó a agarrar Ahora si La agarra Tomas No No le cae Es la suerte Es la suerte Combinó Esas dos patadas En la agarrada Le meten una patada De abajo Psycho Ball Psycho Ball Psycho Ball No No Así no James Tranquilo No le saltes James Tranquilo Papi Psycho Ball Psycho Ball Eso Pum Hubunisha Uy Aquí podemos resaltar Como Toshi conoce Claramente El estilo De James Como conoce Claramente El juego De Karate El se la sabe Del ala Se la sabe Que es lo que Y lo que es Lo que no debe hacer Ahí va Eso Ya Claro Eso No huevón Vamos 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 James Vamos James Dice la gente Toshi Presionando Como el El solo sabe hacerlo Gancho De parte La chupeta Ta pa 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 Se gasto Toda la barra HD Simplemente No Esto ya Esta mas o menos Yuka A menos Que le haga Una Un Comeback Pero Ya Imposible Ahí va 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 Claro La chupeta Extrema Uy Ahí La Agarraste Señor No Tiene Barra De nuevo No Oye Oye Señores Es 2 de 3 O 3 de 5 Ah ya Gana Toshi Gana Toshi Esta pelea Vamos Participantes Se saludan hoy Oye Crespo A S Ah Partners J Crespo 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 El que gana de este campeón contigo, en la final se luce. En la ciudad de público, en la ciudad de México, en la ciudad de México. Ahora que te estoy fuerte, no estoy en la ciudad de México. Saludos para AC Pipas, el gato Koff de Chile, creo. Alessandra Santiago 28, sujecha el nick tan largo. Dante contra Whipsy, la semifinal. ¡Qué calor infernal que hace aquí! ¡See, ya! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Suscríbete al canal! 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 No, el chat no se ha caído La gente está escribiendo con normalidad Creo Creo yo Por aquí todo está bien Con lo del chat Vamos con un mensaje de prueba Bueno, vemos que Dante Va con un personaje Bueno, Wip se iba con el segundo personaje Con su Elizabeth Recordemos que todos los jugadores Juegan constantemente En el local de Nori Games En el centro de Lima Al costado de Lina de Emancipación Wip es uno de los jugadores activos Todavía de COV2002 ¡Suscríbete al canal! Saludos para Kokof que se ha activado el chat Para meter su... Es Gustavo, mentira hermano, mentira Un momento, un momento, una falla técnica Un segundo por favor, no se desesperen Tan simple como moverme una ventana Y ya estamos Segundo Uy, ya ha pasado acá Ahí está Listo Listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El chat del Twitch se da hasta las patas ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Oooh! ¡Gracias! Ok, regresó el chat Vamos a ver que escribe la gente Un refresh Al navegador del chat Uy, es grande Uy Me va a caer en especial, creo Eso, vamos 1-1 1-1 Ninguno quería quedar en tercer lugar Están jugando Ok, vamos a ver No, no, no Están jugando ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va a entrar Toshi Va a entrar Toshi contra Dante En la final de Losers Y el chat sigue muerto del stream Saludos para 134 personas viendo este stream En la final de King of Fighters 13 Aquí en la World Fabian Games Perú 2013 Y el chat sigue muerto del stream 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 Está ok el stream muchachos tranquilos El chat sigue muerto del stream ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! ¿No? ¡Aqs! ¡Ah! ¡Arire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Angeada! ¡Netice a ver! ¡Ah! ¡Ida a tapiva! ¡Dice de hormigliamento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atanta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Uy! ¿Me dejará caer? ¡Me dejo caer! ¡Uy! ¡Gancho! ¡Ese cae imparable! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Da uno! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Solo noises ¡Gracias! 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 La final de Street Fighter se va a jugar a las 8 de la noche Vía el stream principal que es twitch.tv-psgperu Bueno, en realidad hay mucha gente que... Que desconoce como es el torneo en si Tienen que estar acá para saber como es No, no hay rescripción para nada de esos torneos por si acaso El bracket está bien claro Este es el link de aquí ¡Uy! ¡Gracias! ¡Huy! Suicidio y aplicó el castigo del suicidio ¡Uno a uno! 1 a 1 Un refresh a Discord para escoger personajes La final de KOF es después de esta. Esta es la final de losers del bracket. En la final de KOF está Toshi y el ganador de esta pelea. Justamente esta pelea porque es un match point para los dos. Uy, pantalla grande. Dos tíos Hex. Terminando ese match, así es. La de LOL. Sinceramente podrían preguntar en el stream principal. Este es solamente el stream de juegos de pelea. No hay más. En el stream principal es de LOLSGPeru. O pueden preguntar en el Facebook también. Twitch.tv es el stream de juegos de consola. Esto es solamente para fighting games. Bueno, la versión KOF 13 de Steam todavía está en beta. Está en pruebas. Todavía no está el juego terminado. Hay errores de cuelgue. Hay gente recordaba cuelgues en juegos sin online. El netcode está por mejorar todavía. Pero el chiste de comprar KOF 3 original es usar el online. Para que puedas jugar online, ¿no? No tiene sentido comprar un juego en Wizz o un juego pirata para jugarlo en tu casa. No, para jugar online. Para que mejore su juego. Cristian Shadow, el marbelero Street Monster desde Argentina. Saludos para allá. ¡Uy! ¡Uy! Puede ser decisivo si le gana este... Acá. ¡Uy! ¡Uh! Sorprendiendo este río. Un solo personaje. Hawái. El Hawái. El Hawái de... El Hawái de James es... Es... Como un personaje de Marvel's Xbox. Tiene combo aéreo. Si le das una oportunidad, él te puede meter un combo exhibition. Pero por lo que veo... Ese río... Está dándola... ¡Uh! Un golpe más. ¡Entra más ahí un golpe! ¡Uh! ¡Grap! Dante gana esta pelea. 2 de 3. James perdió. La final... La final... La gran gran final... De King of Fighters 13. Es entre... Dante... Y Toshi. Toshi y Dante. En la final. Después de esta pelea. Unos segundos. Vamos a anunciar unas cosas por el micro. Unos segundos. Vamos a anunciar unas cosas por el micro. Unos segundos. Vamos a decirlo. Ahí está en todos momentos. 2 de 3. 2 de 3. 2 de 4. 4 de 4. 4 de 3. 2 de 4. Unos segundos. 1 de 4. 2 de 6. 2 de 5. Dós. 2 de 5. 2 de 5. 2 de 5. 3 de 5. 4 de 6. 4 de 6. Toma que además me pido que cierran esta gran final, si es lo que decido. ¡Suscríbete al canal! 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 No, Dante, que es el vídeo Ah, casi igual con vida Ah, se le va el HP y se murió Yori peluquero contra Yori monstruo Oh, 2010 Que da Que da Que da Que da ¡Gracias! Una para las dosis ¡Gracias! 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 ¡Go! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! Sorry Oh, ese río Agresivo el río Se fue yo el monstruo Un personaje cada uno Veamos Kenzoa más conocido como Bola y gancho Contra Yoli peluquero Contiene unos combos HD Con las dos barras HD llenas Ay, Dios Esa Es spam Esos chotos Ay, Dios No se puedo de ver Ouch Acabó Asegurado Match point para Toshi Tournament point en realidad Porque uno más y Se lleva el torneo Toshi Invicto sin haber perdido Ni una mala pelea Saiki ¿El clásico Saiki de antes? ¿O va a estar por río? ¿Por Joey? Confianza en su Joey ¿Por, 10冬? No 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 Right lane auch Castiga a Athena Muy bien llegando Castiga a Athena Wow Que yo Veamos Vamos a esto No ma Castiga a Athena Lo malo es que ahí viene el mejor personaje de Toshi Con el que he visto el de armas peleas en todo ese torneo Que es Kensou Paró una bola con las manos creo ¿Es en serio? ¿Qué es eso? Encima llena barra cuando hace eso Ay que estresante bola Uy casi le pega Y comienza el combo HD Oh se le mueve Se le murió Río Que no solamente yo le peluquero Que yo creo que ese Río debe estar tercero para el Kensou Espero que gane esta y que ponga Río tercero Vamos HD puede ser No falla Combo Exhibition Vamos Combo YouTube Combo YouTube Vamos a ver si Toshi puede ser un combo HD sin dropear Veamos En la esquina ¿Cuánto va a quitar eso? Vamos Dante Oh ganó Toshi Felicidades a los dos jugadores Muy buena final Sinceramente Muy buena final Muy buena final Muchas gracias Muchas gracias por la dimensión que ha terminado en Quintos Faltos 13 Felicidades a Dante por su segundo lugar y a Toshi por ganar este torneo Bueno, bueno Con este tema ya cerramos esta parte del COPS 13 Y este Y el C-4-4 Terminado en el C-4 de la noche en el escenario principal Bueno ¿Alguien va a preguntar? Con este buen día Con este buen día Con este buen día Con este buen día Por hoy Nos vemos en la próxima oportunidad